Muchísimas gracias, estamos al pendiente Guadalupe Madrigal. Tienen una premisa cuando salen a trabajar. Y es que la única cosa a la que hay que tenerle miedo es al miedo mismo. Salen al cuadrilátero varios peleadores de Vale Todo, Vale Tudo, un arte marcial mixto surgido hace 70 años en Brasil. Y que a nuestro país se tardó en llegar, pero ya tiene miles de seguidores. Un espectáculo brutal, un deporte profesional con todas sus letras. Hoy la segunda entrega del reportaje especial que ha preparado nuestro compañero Saúl Sánchez Lemus. ¿Cómo te va, Saúl? Muy buenos días. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. En nuestro país las peleas de Vale Todo comenzaron a celebrarse en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California. En un principio era un evento clandestino, sin reglas, se valía de todo, todo tipo de golpes. Ahora se... ¿Por qué? Llegó de Estados Unidos primero, o sea, de Brasil se fue a Estados Unidos y luego vino a México. Así es, así fue el proceso. Se va de Brasil a Estados Unidos, a Japón, a Holanda, a Europa, a muchas partes. Llega a Tijuana por la cercanía con los estadounidenses, se establece ahí. Y en este momento se realizan ya las peleas de manera pública, en lugares públicos. Incluso son sancionadas ya por la Comisión de Vox y Lucha de Tijuana. Y bueno, ya hay un reglamento incluso para peleas de Vale Todo. Y aquí es donde se ve esta evolución que te comentaba, o sea, de su parte muy primitiva, de lo que era esto del Vale Todo, se ha reglamentado, para algunos son todavía normas muy mínimas, es un reglamento insuficiente, por eso lo siguen considerando un deporte muy violento, algo incluso está inhumano. Vamos a ver. Esta es la meca del Vale Todo en México. Se trata de Tijuana, la ciudad fronteriza donde las peleas de artes marciales mixtas se han convertido en uno de los deportes más populares. Luis Cocafuego está listo para su pelea. Será contra este joven tijuanense, apodado El Animal. Este chavo con el que yo voy tiene un récord bastante bueno en MMA. Creo que si yo le puedo ganar a esta persona, se me van a abrir muchas puertas, no solamente en esta empresa, sino en otras empresas. Durante esta noche se presentarán 14 peleas. El escenario es el palenque de Tijuana. Ante un público de 5.000 asistentes. ¡México! ¡México! Mexicanos y estadounidenses. ¡México! 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 Cocafuego listo, este, Josh, está bien listo. Llegó el momento de la verdad para Cocafuego. Va en la tercera pelea de la noche. ¡México! 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 Nos encomendamos a Dios y pues siempre tratamos de marcar un positivismo. Cocafuego comenzó el combate con una patada a la cabeza del animal, quien respondió con un golpe a la cara de Cocafuego, que lo llevó a la loda. Donde se desarrolló la mayor parte del combate. ¡México! Que terminó a los 2 minutos 15 segundos con el triunfo de George, el animal Valencia. El vencedor de este combate, el rey es 54, Josh, y a los 2 minutos. Creo que todos los campeones han perdido alguna vez. Si caes ocho veces te levantas nueve. O sea, nos levantamos y vamos por otra. La noche continuó con más peleas. Peleas que transforman a los espectadores. Hombres. Mujeres. Y niños. Hasta ahorita llevamos nueve ediciones de Max Fight. Y gracias a Dios de las nueve llevamos siete que han sido sold out. Y dos que también han sido casi llenos. Las peleas de Valetodo comenzaron a celebrarse en Tijuana hace cinco años. Principalmente con peleadores extranjeros. En pequeños locales. Antes hacían tipo clandestinamente. La cosa es que no estaba supervisada por ningún organismo. Entonces la empresa decía quién ganaba, quién perdía, quién contra quién peleaba. En un principio así estaba designado el deporte. No había ni siquiera pesos. Ni había reglas. Se podía jalar el pelo. Se podía pegar donde quisieras. Cabezazos. Desde hace tres años las peleas son sancionadas por la Comisión de Box y Lucha Libre de Quejuá. La cual ha realizado un reglamento para peleas de artes marciales mixtas. Tenemos una tabla de pesos. Tenemos, supervisamos que las peleas sean parejas, que sean el tiempo que deben de ser, las peleas preliminares, los campeonatos. En Tijuana existen tres empresas que organizan un promedio de 12 eventos de Valetodo al año. Las tres planean crecer hacia otros mercados. Llevar las peleas a otros públicos en México y el extranjero. Es el deporte con más crecimiento ahorita. Yo espero en muy corto tiempo llenar plazas de 20 mil, 30 mil gentes en todo el interior de la República. Y de ahí, como les repito, irnos a toda Latinoamérica. Don Daniel es el presidente de la Federación Mexicana de Jiu Jitsu. Asegura que la mejor pelea es la que no se lleva a cabo. Solamente en un último recurso es como se justifica hacer uso de la violencia. Dice que el vale todo, no vale nada. Y que finalmente es un espectáculo más para entretener a las muestras. Puede ser un espectáculo como hay otros que le dicen circo, maroma y teatro. Además de Tijuana ya se han celebrado peleas de Valetodo en Guadalajara, en Aguascalientes, en Monterrey, en Puebla. Y próximamente habrá un evento en la Ciudad de México. Oye, vimos ahorita en la última imagen un tipo bastante gordo y no precisamente musculoso. Es decir, ahí le entra el que sea bueno para los cates, ¿no? Punto. No importa que sea atlético o no lo sea. Sí, así es, pero sí hay que tener en cuenta que es gente con mucha preparación física. Sí se preparan. Son atletas de alto rendimiento que además dominan diferentes tipos de artes marciales. Oye, ¿hay golpes prohibidos? Sí. Hablamos que al principio se valía todo, pero después se ha ido ciñendo. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Ahorita, por ejemplo, ya no se vale picar los ojos, golpes en la garganta, en las partes nobles, palanca en la columna. Algunas empresas prohíben, por ejemplo, los rodillazos a la cabeza, al cráneo, a la nuca. Pues es aún todavía un deporte bastante violento. Oye, veía yo ahí a un Hank, tiene algo que ver con, hablando de Tijuana, es irremediable hacer el vínculo con el candidato del PRI al gobierno del Estado y expresidente municipal de Tijuana, Jorge Hanron. Así es, es uno de los promotores de este tipo de eventos. ¿Él es qué? ¿Su hijo? Sí, su hijo. ¿Su hijo? El hijo del candidato a gobernador. Es el que está de promotor. Bueno, mañana seguimos con más de esto. Claro que sí. Muchísimas gracias, Saúl Sánchez Lemus, en Primero Noticias. Oiga, no se vaya porque un poquito más adelante estarán en el...